Yo siempre te pregunto, que cuándo, cómo y dónde, tú siempre a mí responde, quizás, 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 y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, 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 estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, con lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo, y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, 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 estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, con lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo, y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, 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 you won't admit you love me, and so, how am I ever, to know, you always tell me, perhaps, 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 a million times I've asked you, and then I ask you over again, you always tell me, perhaps, 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 if you can't make your mind up, I'll never get started, and I don't want to wind up being hearted, broken hearted, so if you really love me, say yes, but if you don't, dear, confess, please don't tell me, perhaps, 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 ¡Suscríbete!